La bolsa española cierra la jornada del lunes con un movimiento positivo de ganancias del 0,42%, con ello termina de negociar en los 11.152 puntos, situándose cerca de máximos marcados en el año 2015. Grifols lidera los ascensos de la tabla al ganar el 4% por detrás y a Geisacir con repuntes cercanos a los 3 puntos porcentuales, mientras en el lado de las pérdidas los mayores retrocesos son para Fluidra, que desciende cerca del 3%, por detrás Celnex con una caída del 1,3%. Y en Europa cierre mixto, pero de movimientos no demasiado pronunciados, donde el Futsimi vitaliano ha sido el índice más alcista al ganar el 0,47%, mientras en el lado contrario el DAX alemán ha sido el más castigado al ceder el 0,14% en una jornada que se ha desarrollado sin datos macroeconómicos de relevancia a la espera de conocer la inflación para la eurozona y para Estados Unidos. La bolsa americana abría la jornada con números verdes y subidas ligeras para sus tres principales indicativos, mientras que ahora al cierre de los mercados europeos Wall Street mantiene un tono mixto con tendencia plana en una semana en la que los inversores esperan conocer el índice de precios al consumo del mes de abril que marcará las próximas decisiones de la Reserva Federal. En el mercado de la renta fija, el bono español a 10 años se mueve con un rendimiento del 3,29% con la prima de riesgo en los 78 puntos básicos dentro del mercado de materias primas, el crudo Brent de referencia en Europa cotiza ligeramente por encima de los 83 euros el barril y en el mercado de las divisas el cruce del euro con la moneda americana se realiza en un dólar y siete centavos al cambio.